Ya lo puedes decir, ahora puedes gritar lo que siempre has sentido por mí Que yo he dado a tu vida, la ilusión que la inspira, que cada día nos amamos más Basta ya de ocultar este amor sin igual, que ha sabido imponerse al dolor Que venció la mentira, y hoy regresa la vida con más fuerzas y con más calor Nuestro amor sacrosanto ha sufrido las injurias de la adversidad Un amor sepultado, escondido, cual si fuera el más vil criminal Ya lo puedes decir, ahora puedes gritar que tan solo han de oír la verdad Y vivamos la vida, cerremos las heridas y que vuelva la felicidad Nuestro amor sacrosanto ha sufrido las injurias de la adversidad Un amor sepultado, escondido, cual si fuera el más vil criminal Ya lo puedes decir, ahora puedes gritar que tan solo han de oír la verdad Y vivamos la vida, cerremos las heridas y que venga la felicidad No, 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 no